Hay técnicas para que los ciegos accedamos a la información, como ya les he dicho, está el braille, los audiolibros, pero hay una técnica que se llama la audiodescripción, que incluso en las plataformas de streaming, cuando uno va a escoger idioma, una alternativa es escoger AD, que es audiodescripción, que es justamente como un narrador, un descriptor, una persona que le está describiendo qué está saliendo en la pantalla, porque nosotros nos quedamos con la banda sonora, con los sonidos propios de la película y con los diálogos, pero no vemos las imágenes, y a veces incluso en el estilo periodístico hacemos un llamado a las oficinas de comunicación, a los periodistas, porque muchas veces presentan el noticiero y dicen, mire cómo quedó Bogotá después de la granizada de ayer, pero nunca describen que se inundó, que los carros están tapados hasta el techo, eso no lo describen, o muchas veces dicen, si usted quiere comprar este libro, por favor llame al teléfono que ve en la pantalla, pero no están teniendo en cuenta que hay personas frente a la pantalla que estamos escuchando y no estamos viendo el televisor, entonces sí es muy bueno que incluso se esfuercen un poco más por describir por los que no ven y por los que no ven bien, porque parten de la base que todos somos televidentes y resulta que hay teleoyentes, nosotros no somos televidentes, entonces creo que faltaría eso, utilizar más como que los videos, los tutoriales, las guías, ahora que estamos impulsando tanto esto, también tengan una pequeña descripción o el que está describiendo cómo hacer un plato, pues cómo se pone la sartén y qué se le aplica, pero claro, eso es más para verlo y le toca uno verlo con un acompañante para que le vaya describiendo, pero no se piensa en esos guías, tutoriales, apoyos de videos que también estén para las personas ciegas, a veces lo pueden hacer de manera indirecta, simplemente como describiendo, sin ser tan especializado, simplemente pongo esto aquí en esta ollita, pues digamos como irlo describiendo de manera informal y sería de gran ayuda para nosotros los ciegos esa descripción, audiodescripción, para nosotros también disfrutar de esos tutoriales, de esas guías, de esas propagandas que también sean accesibles para nosotros las personas ciegas. Les recuerdo que en Colombia, según el Censo 2018, somos dos millones de colombianos entre ciegos y baja visión, podríamos conformar la segunda ciudad más grande de Colombia si nos concentráramos solo en una ciudad, entonces creo que sí amerita ese esfuerzo para los dos millones de colombianos que tenemos discapacidad sin contar las patologías visuales, no estoy contando miopías, trismatismo, glaucoma, no estoy contando esas enfermedades, sino ya la discapacidad que ni con gafas o con ayudas técnicas se puede mejorar el nivel de visión, entonces sí es muy importante la audiodescripción o una pequeña descripción de manera informal por parte de los presentadores.